Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas sin nada que perder Tras las manos va el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando sabrán pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando atrás del suelo Mujer y tranche No estoy yo por la tabor De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y lasaño labio a labio en el salón Ni siquiera me atreveré a toser Si no busco Si no busco Ya sé lo que hay que hacer Con mis piedras Con mis piedras Hace bella su pared ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando atrás del suelo Mi bienfficiency ¿Quién detiene palomas al vuelo? Ni siquiera me atrever Si no, solo me球 Con mis pumping que aquello no está bien la otra opina de qué se le va a hacer y lo que opinen los demás está de más quien le tiene palomas al vuelo volando a ras de suelo mujer contra mujer quien le tiene palomas al vuelo volando a ras de suelo mujer contra mujer mujer contra mujer mujer contra mujer mujer contra mujer sea jobbar